Este es nuestro video promocional Estos son los calentadores y cargadores Como accesorio USB Para los computadores portátiles Y mantener las bebidas calientes Como café, chocolate Puede ser también té Cualquier bebida que pueda mantenerse caliente Trabaja de la siguiente forma Tiene un cable de conexión USB Para conectar al portátil Tiene una hornilla con los LEDs Que se encienden una vez está conectado el dispositivo Un botón de encendido y apagado Y una perilla de graduación de temperatura Los materiales que pueden ser calentados en este dispositivo En este accesorio USB Son cerámica, vidrio y metal No es recomendable poner accesorios plásticos Como pueden ver Son totalmente nuevos Innovadores Y están listos para usar En nuestro artículo pueden encontrar La descripción de todos De todas sus características Y la disponibilidad de colores Por favor preguntar sobre la disponibilidad de colores Tienen compartimiento Para descansar la cuchara Aquí sobre esta tapa Compartimiento para descansar la cuchara Y dentro del mismo compartimiento Guardar bolsitas de té Guardar azúcar Guardar lo que uno necesite La caja viene La caja viene Contiene La protección de la bolsa La caja Y el dispositivo calentador Recuerden que nosotros les pagamos El envío Para Que lo reciban En la puerta de su casa a domicilio Próximamente Tendremos nuevos diseños Sirve para un regalo especial Con su base Para que no se deslice Viene con sus botones De caucho Para que no se deslice Y Totalmente nuevos Unos accesorios Totalmente innovadores Para que puedan tener En su oficina o casa Unos accesorios